Está viendo en su casita, que nos está mandando tours, que se está diciendo Hay gente que me pregunta que acaba de llegar, que no saben de qué se trata Misterio Boss No sé si Haz nos puede ayudar otra vez a decir más o menos de qué se trata Ahí la va, y soy Jazmín para usted Jazmín Gracias Misterio Boss es un reality completamente nuevo Donde cuatro chicas que cantan, que bailan y que tienen carisma Tienen ganas de salir en la televisión, pero no así como nosotros Ellas quieren una máscara Como la chica de la antifaz, como Emma Huevo Ellas quieren cantar con máscara y el día de hoy vienen a pelear por ella Vienen a luchar por una máscara Y hoy no quedan aquí alguna de ellas Esto va para las chicas que ya están en el estudio Si alguna de ustedes no queda el día de hoy aquí Se quitará la máscara Esa es la manera de calificar a las chicas Les van a dar máscara o les van a quitar la máscara Lo importante de este reality es que si cantan bien y a los jueces les gusta Van a conservar la máscara hasta el final Y la chica de la antifaz Y Emma Huevo Van a tener que despojarse de su preciado antifaz o de su querida máscara ¿Están de acuerdo chica de la antifaz? Siempre y cuando sea por la gente Estamos de acuerdo Emma y yo Pero, Jasmín, ¿qué te puedo decir? Yo estoy feliz de la vida de estar aquí Y de saber que podemos descubrir nuevos talentos Que hay cuatro chicas súper guapas y muy talentosas Y esta noche el público va a poder disfrutar de toda esa música Y de todo ese bonito talento que tienen las muchachas Ya las quiero ver, ya estoy ansiosa por descubrirlas Ver su rostro, algunas no las vamos a descubrir Pero vamos a ver qué tal cantan y qué tanto traen en el morral Chica de la antifaz, pero tú tenías una máscara Pasaste a una antifaz ¿Qué sentirías si una de las chicas te lo tiene que quitar? Tu preciado antifaz Si descubrimos tu identidad por una de ellas que están aquí Que probablemente cante mejor que tú ¿Estás de acuerdo? Pues fíjate, Jasmín, que yo con el antifaz me siento muy bien Estoy súper contenta, es algo que se hizo parte de mí Jamás en la vida me imaginé traer la cara tapada Pero, digo, sabemos que hay mejores Siempre va a haber alguien mejor que yo y que mucha gente Entonces, yo le deseo lo mejor Y la verdad, mientras sea por la gente, está todo bien Claro que sí Gracias por acompañarnos el día de hoy Vienen con la mejor actitud estas chicas Y vamos a empezar con la primer participante ¿Quieren verla? Pero antes Les voy a decir algo muy importante Y esto es lo que es importante ¿Está importante?